Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastocito? Voy a llevar al portal Recesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Caminando a medianoche, ¿dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastocito? Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastocito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Noche de paz Noche de fe El portal El portal De Belén Vibra en cánticos Cielos de amor Dulces cánticos Vibra en cánticos Vibra en cánticos Humber no 220 Cielos de amor Amén. Amén. Cantando alabanzas a Dios, todo el mundo a sus pies, hoy ha nacido el Señor. Cantando alabanzas a Dios, todo el mundo a sus pies, hoy ha nacido el Señor. Cantando alabanzas a Dios, todo el mundo a sus pies. Y en el portal de Belén hay estrella, sol y luna. La Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Gloria, Gloria al bien nacido, vaya, vaya otro día al circo. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.